Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Hola, ¿cómo están? Nosotros como siempre listos para hacer cada una semana, en este caso una nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Esta propuesta, una más desde el canal VER TV, ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe. Y como siempre, haremos un recorrido a través de la guía de las diferentes voces que se han convertido en entrevistas, informaciones de esta última semana, desde distintos ámbitos, aspectos y temáticas. E incluso también nos invitan a recorrer el territorio local, aquí en Venado Tuerto, e incluso nos llevan a viajar. Vamos a la presentación, como siempre, del programa, pero antes, agradecer a todo el equipo del canal y, por supuesto, a ustedes también. Ahora sí, recorremos la presentación del programa y ya regresamos con más. Y estamos transitando este mes donde el invierno se impone. Vaya sí, hay muchísimos aspectos para abordarlos, como por ejemplo, las distintas donaciones, colectas y diferentes grupos de personas, algunos ya oficializados a través de instituciones o asociaciones, que van generando estas actividades solidarias. Pero también pensamos el invierno y elegimos comenzar con esta entrevista para ya entrar en calor junto a ustedes. ¿Por qué nos vamos a actividades deportivas? Se están dando los Juegos Santa Fecinos 2022 de cara a los Juegos Evita. Y en este caso, vamos a ir en primer lugar a la ciudad de Rufino para encontrarnos con el profesor de Educación Física que se encontró coordinando todo este despliegue de allí los presentes en el Parque Municipal de Rufino. Bueno, acá estamos otra vez en el parque, afortunadamente. Tenemos que agradecer al municipio, a Natalio Latanzi, por habernos cedido las instalaciones del parque para organizar este evento. Nos donó también el sonido y, bueno, pudimos hacer nuevamente después de estos dos años de pandemia el tan ansiado Tornado de Atletismo que, bueno, que nos clasifica para después el departamental que se va a hacer en Venado Tuerto el martes de la semana que viene, el martes 5 de julio. Bueno, contamos con la presencia de escuelas de Rufino y dos escuelas de Santi Espíritu que son los que han participado en este evento tan esperado para nosotros, para los profes de Educación Física. El atletismo se divide en dos partes, en pruebas de pista y pruebas de campo. Pruebas de pista son las carreras que van, tengo que explicar también que hay dos categorías. Siempre hablando de masculino y femenino, sub-14 y sub-17. En sub-14 se hacen 80 metros, 150 metros, 800 metros y 2.000 metros, lo que es pruebas de pista. En sub-17, 100 metros, 300 metros, 800 metros y 3.000 metros para varones y 2.000 metros para mujeres. Y tenemos pruebas de campo que acá en Rufino se hacen tres, que es bala, salto en largo que se está realizando en este momento y lanzamiento de jabalina. Los dos primeros puestos clasifican, se hace un equipo, se clasifica al departamental que se va a hacer en Venado Tuerto, como dije anteriormente. Después hay otra etapa, hay una regional que participamos con Caseros y Constitución, los tres departamentos. Y después sí viene la etapa provincial, que los ganadores de la etapa provincial participan después en los Juegos Evita en Mar del Plata. Entonces nosotros tenemos una mesa de control donde los jueces de cada prueba me van dando los ganadores, se conforma el equipo con los ganadores y se les avisa a todos los profes quiénes son los ganadores para poder participar en la próxima instancia. Y para seguir con el ritmo y darle continuidad al deporte, venimos en la misma línea en el marco de estos Juegos Santa Fecinos 2022 y nos quedamos aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a escuchar a diferentes autoridades de los tres niveles. Local, vamos a escuchar a la profesora Viviana Alania, pero también a representantes, coordinadores, secretarios y también directores a nivel regional y provincial. ¿Qué sucede en Venado Tuerto? ¿Por qué? Ya se dieron las primeras instancias que fueron con un objetivo local y hoy Venado Tuerto va recibiendo a todos los participantes de la región, pero ellos nos lo cuentan. Venado Tuerto principalmente y como cabecera del Departamento General López inicia hoy las etapas departamentales de los Juegos Santa Fecinos 2022. En esta etapa es atletismo para convencionales y adaptados. Y bueno, hoy tenemos la enorme alegría de que nos acompaña hoy el Director de Educación Física de la provincia, Alfredo Giancilli, que nos había prometido venir y cumplió con su palabra y estamos muy contentos. Y bueno, se están disputando esta prueba con la participación de alrededor de 450 alumnos de las 33 localidades que tenemos en el departamento. Solamente han faltado 4 porque no han clasificado a la etapa departamental. Desde el gobierno de la provincia venimos trabajando fuertemente en todo este tipo de políticas públicas. No nos olvidemos que hace muy poco tiempo terminó un verano activo con más de 30.000 chicos en la provincia y ojalá este próximo verano aquí en Venado Tuerto se refuerza y se multiplique de la cantidad de inscriptos que se tuvo. Seguimos avanzando con diferentes líneas de gestión de la dirección provincial y haciendo hincapié fuertemente en estos Juegos Santa Fecinos. ¿Por qué? Porque son más de 80.000, 87.000 en total, contando no solo lo que es la parte de los alumnos que corresponden al sistema educativo, sino que también a aquellos deportistas de asociación y federación. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos por el esfuerzo, no solo de los referentes departamentales, sino por la confianza que se le ha brindado a cada uno de los supervisores para armar equipos de trabajo. Y esos equipos de trabajo son los que salieron al territorio, los que visitaron las escuelas, los que están participando con los clubes y también motivando, porque veníamos de dos años de pandemia. No nos olvidemos que esto se ha olvidado en nuestra gestión, es la primera vez que lo estamos haciendo. Así que es una política pública muy importante, muy interesante. Y le dejo el saludo de la señora ministra y del secretario de Educación, que también estamos recorriendo no solo desde la dirección provincial de Educación Física, sino que también desde otros ministerios, desde otros lugares y modalidades. El valor de este programa, de estos Juegos Santafecinos, para nosotros es muy importante. Estos Juegos Santafecinos son rumbo a los Juegos Evita 2022, que generalmente se hacen Mar del Plata. Así que nuestros deportistas tienen esa oportunidad de no solamente jugar con los compañeros localmente, sino superarse en otro nivel. Lo nuestro es todo agradecimiento. Agradecer a Alfredo, al equipo conformado de referentes departamentales y locales que llevaron a cabo este programa, a los equipos directivos de cada escuela, a los alumnos que se inscribieron, a los docentes que están acá y los que no están, que tuvieron armando toda la parte local de la competencia, a la jefa regional, Marcela Chinalli, que para nosotros es muy importante el apoyo que hace de educación, a deporte y a los Juegos Santafecinos. Y bueno, esos agradecimientos tienen mucho valor en nuestro programa anual de educación física y el deporte es un elemento a llevar, el deporte individual, el deporte grupal, llevar diariamente y en estos programas. Para la segunda mitad del año vamos a estar acompañando en todo lo que está relacionado a plantas campamentiles, a espacios educativos, a talleres de acompañamiento a nivel inicial a todos los profesores. Hay una línea muy, pero muy importante que la estamos en tres zonas, en la zona norte, zona centro y zona sur, que es el RCP, La Vida en Tus Manos, donde más de 3.500 profes de educación física van a estar recibiendo en estos 45 días una capacitación para luego replicarla a los alumnos de sexto y séptimo grado y de secundaria. Por lo tanto, son diferentes líneas de acción que estamos trabajando en continuidad. Y vamos a seguir con el deporte. Ojalá, si aún no comenzaste ninguno, ni al menos una caminata, te animes con todas estas propuestas y al menos aceptes hacer algo, abrigarse y salir. Quien te dice que después te encontrás siendo muy bueno en alguna de estas disciplinas. Y en este caso, también nos vamos con la información para seguir viajando al noroeste bonaerense. Y desde allí, el deporte, incluso desde otra perspectiva. Para aquellas personas que presentan otras capacidades, surge el deporte adaptado. Y en este caso, también, el reconocimiento, las posibilidades de avanzar y de ir con el deporte demostrando sus capacidades a otros niveles. Nos vamos hacia este sector de la provincia de Buenos Aires para enterarnos, a través de quien está al frente del área de deportes, de qué se trata este posicionamiento que ha tenido y quién es el protagonista en esta ocasión. Pudimos primero armar el equipo, que lo denominamos Sin Etiqueta Fútbol Club, para ir a competir a Junín. Para que cada chico que tiene esa capacidad diferente encuentre su lugar, que por ahí no lo encuentra en otro espacio. Y bueno, ahí es donde lo vieron a Martín Lucero. Ellos van detectando talentos. Y bueno, la verdad que una alegría enorme que este martes pasado pudimos viajar a Ezeiza y estuvo a prueba. Así que bueno, nos enorgullece que Martín, en el cual lo acompañamos durante toda la jornada, a él y a toda la familia, haya podido cumplir un sueño. Bueno, Martín, por ahí le comentamos para la audiencia, que por ahí no lo conoce, es sordomudo. Él entrenó con el equipo, con la selección nacional, que salió subcampeón en Suecia hace dos años y salió campeón de Copa América en Chile, perdón, el año pasado. O sea, el nivel más alto que puede haber en el nacional y a nivel mundial, te diría, un gran equipo. Y bueno, Martín estuvo a la altura de las circunstancias. Este equipo nuevo, porque bueno, como en todo equipo, como lo hace Scaloni en la selección, hay cambios generacionales. Y bueno, los técnicos están armando un equipo para el 2023, que va a ser el mundial. Entonces Martín lo van a volver a llamar. Esta selección se junta cada tres meses. Fuimos con tres chicos de Junín, acompañados, con un profe también. Así que fue una experiencia inolvidable para él, que bueno, se expresa a su modo. Yo, ayer casualmente estuve mirando las redes sociales de él y publicaba fotos de chicos que habían estado allá. Así que una alegría enorme que todo lo que estamos haciendo de gobierno municipal, porque yo siempre digo que la palabra inclusión es hermosa, todo el mundo la nombra. Pero bueno, con la directora de Cultura hace un par de años iniciamos la colonia sin etiqueta, donde recorremos los diferentes clubes, las diferentes piletas, haciendo algo que es integración. Sí. Y bueno, por eso sale el nombre del equipo de fútbol, que tengo una continuidad con la colonia. Hemos trabajado con chicos con capacidad diferente en la salada. Entonces uno le da el espacio. Y bueno, esto de ir a competir los sábados a Junín también, donde el equipo va primero, donde ellos encontraron su lugar, ni más ni menos, encontraron su lugar de que por ahí no tienen en otros lugares, ¿no? Así que bueno, sentirse importante es lo mejor que le puede pasar a ellos y te lo expresa. El deporte vibrando, apareciendo y atravesando a los distintos sectores de la sociedad en diferentes territorios de la República Argentina, de diferente manera, pero en fin, uniendo aquellos objetivos y el reconocimiento por el valor que tiene el deporte y también todos los beneficios que brinda más allá del encuentro y el intercambio con las diferentes personas que se involucran y de allí empiezan a surgir muchísimas amistades y por supuesto aprendizajes. Y nos quedamos, ahora sí, en Venado Tuerto, nos vamos hacia uno de los comedores de la ciudad. Siempre hemos estado allí con el Verte B enterándonos de diferentes actividades que surgen desde el comedor Panza Llena Corazón Contento, con Nancy Soulier y todo el equipo de mujeres que desde ya con mucha voluntad y esfuerzo día a día alimentan a gran cantidad de niños, jóvenes e incluso a familias. Y en este caso también va de la mano la unión con las actividades y programas que surgen desde el Gobierno Municipal y con profesionales de la peluquería porque sigue en pie el programa Tijeras Solidarias. Y en este caso llegó, como dijimos, a este espacio comunitario y vamos a enterarnos a través de Nancy Soulier, pero también a través de quienes están en acción, de los peluqueros profesionales que en el día lunes, el día de su descanso, eligen ser parte de estas acciones solidarias. Agradeciendo siempre a la municipalidad y a los chicos, a los peluqueros que han venido hoy para este evento de que los chicos necesitan también. A nosotros, nosotros muy contentos, muy contentos de que ellos puedan asistir y bueno, y brindarle esto a los que necesitan también para cortarse el pelo. Está buenísimo. Sí, obvio, ya viendo Facundo Rebasti, recién lo vimos salir a Leo, ellos también apoyando y acercándose a esto. Sí, por supuesto, sí, 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 siempre están presentes. Así que les agradezco muchísimo y también quiero informarles que el 15 de agosto vamos a hacer la barrileteada del día del niño, como el año pasado. Así que bueno, ya vamos a estar informando todas las actividades. A personas mayores también que necesiten, de 2 de la tarde a 4 de la tarde van a estar los peluqueros aquí en el comedor. Para mí, yo llevo la profesión en el alma. Hace más de 30 años que soy peluquera y esto de hacer solidaridad para mí es muy bueno porque la gente lo necesita. La verdad que esa creencia que tiene la gente de que los lunes descansamos no es así, no es real. Trabajamos y cuando no estamos trabajando estamos estudiando o haciendo estos tipos de proyectos. La verdad que, bueno, yo vengo de mi papá peluquero pero fue algo que nunca me imaginé que yo también lo iba a hacer. Y bueno, desde el primer día que empecé a estudiar fue algo que me atrapó y bueno, ahora estoy devolviendo un poco lo que la peluquería nos da a nosotros. Vamos con más información luego de enterarnos cómo se desplegó este programa Tijeras Solidarias el lunes pasado y como siempre van surgiendo las diferentes propuestas estando presentes en distintos lugares sociales, comunitarios, pero en fin, espacios que le permiten a ellos, a los peluqueros, seguir con este objetivo solidario. Y hablamos de solidario, de voluntario, de potenciar el servicio en la comunidad y nos encontramos con ellos, que siempre forman parte de este programa y vaya si tienen un rol muy importante en la comunidad. Y en este caso, desde la ciudad de Rufino, nos vamos al cuartel de bomberos voluntarios para enterarnos una vez más de las distintas actividades y en este caso, fundamentalmente, de la idea y la necesidad de seguir compartiendo, expandiendo el aprendizaje y también la educación para que comiencen a formarse los cadetes y luego ir ascendiendo en cada uno de los rangos porque desde ya esto es necesario el recurso humano para que pueda seguir funcionando el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Rufino. Sí, el día viernes comenzamos, abrimos la inscripción, como lo han visto en nuestras redes sociales oficiales de la institución, para cadetes nivel 2 y 3, que son niños entre 12 y 16 años y para aspirantes a bomberos, que los requisitos son de edad, de tener entre 17 y 50 años de edad. Sí, el año pasado tuvimos 28 inscriptos, si no me estoy equivocando, de los cuales ya van por la mitad de la carrera los que fueron quedando, que son cuatro, después vamos a explicar un poquito eso, por eso no hay límites de inscripción para aspirantes a bomberos porque siempre van en el camino quedando o por cuestiones personales, laborales, van abandonando, van dejando, y este año, bueno, ahora hay dos, tres inscriptos recién, sí nos facilitó mucho la forma virtual de inscripción, la plataforma virtual, el no tener que acercarse al cuartel a llenar una planilla, de todas maneras, hay disponibles planillas en el cuartel, porque hay personas que no manejan las redes sociales, o no manejan las plataformas, se les complica por usar las plataformas, y bueno, tienen la posibilidad también de llenarlo de manera presencial. De todas maneras, es algo que nos agilizó muchísimo para la inscripción, ya sea para aspirantes a bomberos o para cadetes. Sí, el cadete en realidad es el menor de edad, la persona menor de edad, sexo masculino o femenino, que se lo prepara para el día de mañana ser aspirante a bomberos, sí, tiene un recorrido dentro de la institución de capacitación, depende de los niveles, la complejidad de la capacitación, para prepararlo para ser aspirantes a bomberos. Y el aspirante a bomberos tiene una preparación de un año y medio. Ustedes verán que nosotros estamos abriendo la inscripción para bomberos 2023, tienen que cumplir con un periodo de adaptación de seis meses, en donde durante todo el año que viene van a rendir las diferentes bolillas de la currícula y finalizando el año 2023 van a estar en condiciones de legalmente ser parte del cuerpo activo. Bueno, la capacitación es constante y el entrenamiento. Ustedes habrán visto lo más reciente que tuvimos fue tener el orgullo de tener un simulador, el CEMEC, acá al lado de nuestro cuartel, que no todos los cuarteles pueden cumplir con los requisitos de poder tenerlo en su ciudad. Así que, bueno, fue con mucho esfuerzo, tuvimos la suerte de poder tenerlo. Y además, bueno, tenemos rindiendo los cuatro aspirantes a bomberos a nivel regional, dos aspirantes a suboficiales subalternos también a nivel regional y dos aspirantes a suboficiales superiores a nivel provincial o federativo. A las personas que están rindiendo los diferentes niveles también tenemos muchos entrenamientos y capacitaciones, movimiento de las brigadas. Nosotros recordemos que tenemos en nuestro cuartel integrantes de las diferentes brigadas y divisiones de toda la región. Y vamos a seguir escuchando voces que participan y que intervienen, a veces desde su lugar, pero siempre haciendo eco de muchas voces. Y en este caso, desde un estudiante. Hablamos de Juan Médica, quien desde hace un tiempo es parte de los centros de estudiantes, de las instituciones educativas que ha sido parte. Y hoy, desde su lugar, continúa recepcionando lo que sus compañeros, lo que los demás alumnos tienen para manifestar, ya sean cuestiones para cambiar o aquellas otras para seguir impulsando y mejorar. Pero también son la voz de los docentes, porque desde ya necesitan de los profesores y de una adecuada relación entre el alumno y el profesor para poder transitar también de una buena manera la educación en las aulas. Juan Médica va más allá, porque muchas fueron, son y serán las acciones que a nivel local se vienen desarrollando, pero ahora con una mirada aún más amplia. En conexión con la provincia de Buenos Aires, él nos cuenta de qué se trata esta nueva participación que tendrán y cuáles son los objetivos. Así es, vamos a estar participando en la ciudad de Tigre, Buenos Aires, en la Mesa Federal de Estudiantes Secundarios, en la cual se van a estar debatiendo sobre diferentes temas que son relevantes para la educación nacional. Bueno, esto es por provincia, cada provincia manda un representante a la delegación. La delegación Santa Fecinos agrupó más o menos a más de 150 escuelas, logramos conseguir, pero de 150 no podemos ir todos, por eso tenemos pasaje para uno solo, que voy a ser yo, que vamos a estar por Tigre tratando de representar a toda la provincia. Van a ver, por temática, la primera, la principal, donde más cancha tenemos dentro de todo, va a ser en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, en la cual, por primera vez, hay un candidato Santa Fecinos, que soy yo, para ocupar el puesto, y bueno, también vamos a ir a mostrar las problemáticas que tiene la educación pública Santa Fecina, y bueno, y tratar de cambiar la realidad que hoy se vive. Y allí lo teníamos también, a las voces jóvenes, siendo parte de las acciones, de las propuestas, y desde ya siempre también seguiremos de cerca cada una de estas propuestas, para que la sociedad vaya cambiando, quizás paso a paso, escalón tras escalón, pero ir mejorándonos cada uno desde nuestro lugar. Nosotros, como siempre, te decimos hasta luego, porque la semana próxima nos encontramos. Muchas gracias, que tengan un gran fin de semana. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando, vamos juntos Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió Porque estamos potenciando la región sur de la provincia Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro Sigamos transitando juntos este camino Para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando juntos Una producción de Multimedio GS